A Sebastián Marcet en Bolivia lo dejaron escapar. ¿No vas? ¿No vas? ¿Posiguió averiguar algo? Positivo, hermano. El día es malo capturarte. Tienes que huir lo más antes posible. Bueno, si usted no quiere terminar el precio, usted tiene que ayudarme. Mejor llámame al otro teléfono. De este modo se viralizaba la supuesta llamada que alertaba a Sebastián Marcet que sería capturado. Se investiga a cuatro jefes policiales por esto. A Sebastián Marcet en Bolivia lo dejaron escapar. Él manejaba desde su lujosa mansión, donde estaba escondido por momentos, y después a la luz pública porque jugaba fútbol, hacía TikTok con otro nombre, por supuesto, porque tenía otra identidad. Pero este sujeto recibe información de alguien que sabía que le iban a caer y minutos antes él termina escapándose con su señora y sus pequeños hijos. Yo creo que le sigue en Bolivia. No creo que haya salido de ahí donde tiene protección y donde no tiene cabida la gente de la DEA. Y pagaba a la policía boliviana. Se ha puesto en la silla de acusados. Aquí tenemos una corrupción muy grande dentro del gobierno boliviano. Tal vez no es ni una novedad, como ocurre también en Paraguay. También tenemos a muchísimos corruptos. Y en algún momento, sobre otras causas, aparecían audios que evidenciaban cómo cerraban casos judiciales, cómo cerraban casos fiscales. Hace poquito teníamos una fiscala de San Lorenzo. Hace unos años teníamos a un senador del Partido Colorado. Esto sí mencionamos cómo ocurre, lamentablemente, el manejo del poder a través de la corrupción y que siempre queda un audio o un video. Bueno, eso que ocurrió en Paraguay, vemos que también se repite en Bolivia. Lamentablemente, sujetos como Marcet pagaban y al pagar, obviamente, recibían información privilegiada que le permitía huir y esconderse como lo está haciendo hasta ahora esta persona.